Cámara rodando. En la Federación Intergaláctica de Alianza Libre, mediante un convenio de Alianza Unidad. Sí, entiendo maestro. Ahora ven paz, cálmate, que tu alma y tú tengan una conciencia llena de paz. Ahora marcho tranquilo, porque conmigo mismo el mensaje ha sido entregado. Gracias, maestro. Entiendo. Ahora les cobró si yo soy un convenio de verdad. Gracias. Hasta luego, mamá.